Hola amigos de TotalMotor, soy Silvia Pascual y hoy estoy en Lorenzo Barcelona Training Center donde voy a hacer un pequeño curso para mejorar mis técnicas de conducción ya que me he dado cuenta que las pruebas de moto podía mejorar estoy aquí con Gorka, hola Gorka, ¿qué tal? Hola, buenas Cuéntanos, ¿qué es Lorenzo Barcelona Training Center? Bueno, es una escuela de la red de escuelas Lorenzo, competición y que estamos distribuidos por toda España, por Europa, incluso Sudamérica y bueno, nos dedicamos a trabajar básicamente la técnica del pilotaje ya que hay muchas escuelas de conducción pero no se dedican a la técnica tanto como nosotros Y cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar la postura del cuerpo al conducir la moto para ganar una seguridad para conseguir echar el centro de gravedad lo más abajo posible y que podamos llevar la moto más recta echando el cuerpo hacia el suelo ¿Y tú crees que voy a poder tocar rodilla? Bueno, esto depende de muchos factores, el primero de que si me haces mucho caso Pero sí, yo creo que siguiendo las pautas que vamos a ir verás que la progresión por lo menos va a ser elevada ¿Este curso que voy a hacer está dedicado a la gente que quiere ser piloto o realmente puede venir todo el mundo? Nosotros, las técnicas que enseñamos son válidas para todo el mundo no únicamente para el piloto, el piloto mejora sus tiempos, el piloto mejora su seguridad en pista pero la persona que también conduce por la calle también mejora su seguridad o sea que al fin y al cabo es un curso apto para cualquier público y cualquier persona que quiera conducir más segura la moto ¿La gente que quiera contactar contigo, cómo tiene que hacerlo? Puede visitar nuestra página web que es lorenzocompetición.com y allí tenemos un formulario en contacto, además podrá ver todos los objetivos de las escuelas, todo como trabajamos y también en nuestra página de Facebook, Lorenzo Barcelona Training Center más específicamente para contactar conmigo directamente Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos? De acuerdo, vamos a ello Vale Vale, vete probando Lo ideal es que lo hagas en segunda Manténlo Te puedes hacer lo perfecto así No cortes ahí, no cortes Entonces, ahora vamos a empezar a corregir postura Vale Vamos a empezar de abajo hacia arriba Bien, tú tienes que pensar siempre El momento que inclinas la moto ¿Qué va a tocar primero? Ponte como conduce normalmente Vale Si ahora tú inclinas la moto ¿Qué tocaría primero el suelo? ¿Esta es primera? ¿Esta es primera? Yo creo que tú Más hacia la rodilla Mucho más Hacia el lado Más hacia adelante, hacia el lado Ahí 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 Venga, venga Empezamos a sacar la rodilla Más Venga, saca esa rodilla Eso es Eso es Eso es Ahí Ahí estamos andando Bien Ahí 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 Esther Venga Ahí Venga No ¡Qué guay! ¿Hemos tardado cuánto? ¿15 minutos? Sí. Creo que he subido un tringo, ¿eh? ¡Ya está! ¡Mira! ¡Qué guay! Esto es realmente poner una buena postura y saber el concepto. Ahora coges tu moto y lo haces. ¡Venga, va! Te voy a explicar este ejercicio. Este lo diríamos el 8 de 7 puntos, ¿vale? Con esto que trabajamos, trabajamos la trazada. Porque intentamos siempre mantener una misma trazada, ¿vale? ¡Muy lenta! ¡Saca la rodilla! ¡La tienes totalmente encogida! ¡La tienes para adelante! ¡Abre! 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 Esto no tiene que ir para aquí. Tiene que ir aquí. ¡Ahí! 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 Tiene que ir para el tercero. ¡Ahí! 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 todo bien en el entrenamiento, he visto una progresión, te has mejorado, que has llegado incluso a tocar rodilla. Bueno, de todas maneras, como has visto, no es fácil y porque lo hagas una única vez no significa que ya sepas hacerlo siempre. Deberías de seguir trabajándolo, mejorar y te espero cuando tú quieras para volver a repetir el entrenamiento contigo. Bueno, yo te quiero dar las gracias, me lo he pasado súper bien, he conseguido tocar rodilla, que era algo que era un sueño para mí y bueno, estoy segura de que volveremos a vernos y vendré a hacer clases porque he aprendido muchísimo. Y bueno chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Mucho gas!